Bueno Mario, aquí estamos en el Teatro General San Martín, estamos aquí con Mario Larcón, nuevamente aquí en la expiación. Bienvenido Mario. Muchas gracias por hacerme este reportaje. Bueno, la verdad que en esta segunda oportunidad, la primera, hemos conversado haciendo un repaso un poco de los trabajos que nos parecían más brillantes, como entre caníbales. Hemos conversado de los sónicos también. Los sónicos, me encantaba hacer eso, los viejos rockeros. Nos ha regalado esa escena memorable del Cerro de sus Ojos también. Ah, sí. Fue una charla muy bonita. Conversamos de un minuet también. De un minuet también, en especial, en esta obra de teatro que dirigía el amigo Turboni. Arturito. Y en esta oportunidad estamos con esta obra que se llama La reunificación de las dos Coreas, que es un texto de Joel Pomerat, que es un francés, con dirección de la célebre directora teatral Elena Triquet. Es una obra de teatro que está de miércoles a domingos a las 20 y 30, ¿no? 20 y 30 y nos quedan dos semanitas. La próxima terminamos, el 2 de septiembre, digamos, la última función. Y bien, todo bien, gracias a Dios, se agotan las localidades, si bien es una salita pequeña, pero bueno, gratificante. Sí, es verdad. Lo ocurre, bueno, con esta obra en su sinopsis, ¿no? Es que cuenta con 18 escenas que muestran el amor en todas sus aristas, ¿no? Vemos, en cuanto a la pareja, cuando el amor duele, cuando el amor siente el vacío, cuando el amor se llena de mentiras. Exacto. Vemos, bueno, relaciones tóxicas, vemos el amor entre amigos, el amor entre un padre y un hijo. La diferente variable del amor. Un médico. Y además los desencuentros, a veces por temas absurdos, por pequeñeces, ¿no? Los desencuentros que se producen en las parejas, ya sea una pareja matrimonio, ya sea una pareja de amigos, los desencuentros, los absurdos del ser humano. La verdad que la obra es muy dinámica, es muy divertida. Todos los temas, si bien tiene sus momentos sensibles y dramáticos, es en general muy dinámica, muy divertida. Sí. El público queda como fascinado al terminar la obra, porque tiene esa... se va con el corazón lleno de sensaciones. Y lo lindo es la síntesis que tienen las escenas, porque son varias escenitas, podríamos decir, ¿no? Sí. Y cortitas. Y tiene un poder, esto es mérito del autor, obviamente, la síntesis. Uno pasa todo en un ratito nomás y uno entiende bien de qué se trata, cómo son ese tipo de relaciones. Era más larga la obra, pero... Sí, era mucho más larga, mucho más escena, pero se eligieron las mejores porque, a juicio de la directora Elena Tritec, y creo que tiene con toda la razón la racionalidad, no daba, no tenemos en este momento un público en la Argentina como para ver, salvo excepciones a la regla, espectáculos de más de dos horas. Sí, eso charlamos un poco con Roberto Carnaghi, que decía esto también, de que los espectáculos, si vienen de San Martín, resisten un poco más... Sí, por la corriente de público que tiene, pero... Igual, es verdad. No, no estamos acostumbrados, digamos, a estar más de dos horas en una sala teatral. Bueno, ¿y qué es lo que tiene esta pieza que la hace tan única y tan especial para que la gente se quede como fascinada cuando termine? Lo original, el tratamiento de las relaciones humanas en todas sus vertientes, y la síntesis con que... Vos fijate que a veces cada escena, si vos agarrás el libreto, es una hojita y media alguna, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es mérito del autor. Y todo concreto, todo muy concreto, no hay nada que uno pueda suponer, no hay metáforas, es todo bien concreto, todas las relaciones, las cosas que se dicen. Y el público se siente identificado, algunos con algunas escenas, otros con otras escenas. Fijate que hay una escena, justo ahora que ya pasó el tema del aborto, por ejemplo, tan actual, y hay una escena que trata el tema. Uno puede entender las varias aristas que tiene el mismo problema, las distintas visiones que tiene un problema. Uno puede tomar partido por uno o por otra, pero quiero decir que no es fácil, no es fácil. Nunca hay que simplificar porque no es fácil. Fijate que yo, por ejemplo, con el tema del aborto no tenía una opinión definida, y he escuchado ambas vertientes de la opinión, y uno se replantea muchas cosas, uno mismo. Fijate vos, es un tema que yo nunca había pensado, no lo había pensado. La obra es muy interesante, el mensaje que deja también. Por supuesto, por supuesto. En esa escena. Vos fijate que hay una escena de amistad, esta pareja gay, y por las nimiedades que discuten. El olor de la basura del otro, recuerda. Las nimiedades que discuten, y terminan en forma violenta por una estupidez. Pero bueno, los seres humanos tenemos esos absurdos, esa es parte de estupidez. Tenemos esa estupidez humana, ¿no? Eso es lo lindo de esta obra. Bueno, muchos de los personajes en cada una de estas historias, ¿no? Están también atravesados, algunos, por la soledad, pero también están atravesados por el humor también, ¿no? Y en cada historia también hay una necesidad que se transmite, esa necesidad de un encuentro, de decir, de hablar con el otro. Y creo que también lo que hace el texto es que a través de las palabras y este absurdo que también comentabas, nos hace reflexionar a nosotros mismos. Que uno salga pensando con todo eso que ustedes van diciendo. Claro, porque yo creo que no todos, pero el público, algunos, se identificarán o verán un problema que han tenido, porque son todos seres identificables, además son personajes de la vida común, son clase media pura, digamos, ¿no? Y a mí lo que me llama, suponete, el tema, hablo de los que trabajo yo porque son los que más he transitado, el tema de este hombre que tiene a su mujer internada con Alzheimer y va todos los días, y todos los días ese ritual, que es una enfermedad terrible, yo la conocí de cerca por un pariente y realmente es una enfermedad que te denigra, es terrible. Y habla de nosotros porque es gente común, toda gente común, como nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo lindo, uno se identifica enseguida. Sí, sí, se identifica porque estas historias hablan de nosotros mismos, ¿no? Hablan de la amistad, como decíamos, hablan de los encuentros, pero también... Habla también en tono humorístico de infidelidades, ¿no? Sí, sí, sí. También habla, bueno, del desamor, de la envidia, y en la escena particularmente que interpretabas vos con tu esposa, que tiene Alzheimer, además de haber un encuentro ahí, yo también veía un desencuentro entre ellos mismos, ¿no? Porque ya no hay solución, no hay solución, porque es una enfermedad que no tiene cura y que avanza. Lo que hace la medicación que se da hoy en día es simplemente que avance más lentamente, pero avanzar avanza. Y el hombre, el sano, el esposo, el que está sano, va viendo eso y a veces se enoja porque no sabe cómo resolver ese problema. Porque imaginate que le pregunta todos los días lo mismo y a veces se enoja, perdoname, porque es como quien dice, te saca, ¿no? Algo que ves que no tiene solución. Y otra de las cosas que también prevalecen en algunas de las historias es esta falta del diálogo, ¿no? Y a los seres humanos nos cuesta dialogar, nos cuesta mucho, porque siempre partimos de la base que yo tengo razón. Bueno, yo siempre digo, trato de ponerlo en práctica, yo puedo tener una opinión sobre algo, pero si hay una opinión distinta, no la desfenestro, la escucho, porque a lo mejor el otro tiene algo que yo no vi. Porque en la vida cotidiana, en temas triviales, a mí me ha pasado, que yo tenía una idea fija y vení por ahí. No, 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 no es así, ¿cómo que no es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me daba una visión que yo no la había dado, tenés razón, pero la unipotencia, todas esas cosas, hacen que uno desfenestre el que opina diferente que uno. Y a veces sobre un problema hay que escuchar al otro, porque por ahí también puede decir barbaridades, ojo, pero por ahí el otro vio cosas que uno no vio de un tema. Y nos cuesta mucho escucharnos, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Sí, en eso me hacía pensar mucho la obra cuando terminó, ¿no? En estas cosas, en este poco respeto que tenemos todos los días. En la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Ahí ya en el poco respeto influyen otras cosas, ¿no? O sea, la política no como política, no como política, pero cuando la gente tiene problemas suponente económicos, a veces descarga sin darse cuenta, inconscientemente en temas triviales. Yo paso el semáforo en rojo, que me importa, ¿entendés? Yo paso, hago eso, ¿entendés? Porque el peatón, el de a pie, una pequeña descarga necesita. Está mal, no estoy justificando eso, pero sí que el tipo ve el diario, va a trabajar, no le alcanza la plata, le aumenta esto, ve la televisión, lo fueron, no fueron, todo eso. Y entonces algún escape tiene que tener. Y se escapa en estas pavadas, ¿no? O de pelearse, o de pelearse por pavadas. Porque necesita una descarga. Qué buena parte cómo lo transportaste, Mario, a por ahí lo que está pasándonos ahora, hoy en especial, entonces está bueno. Pero claro, porque tampoco, a veces dicen, bueno, pero cuando hay una discusión, una charla de café, y alguien viene y dice, bueno, pero vos no sabés nada de economía. No tengo por qué saber de economía, yo tengo que saber de lo que me pasa a mí. No todos tenemos que ser doctores en ciencia económica y comprender la balanza del PBI, no. No, no, yo soy un ciudadano que trabaja y entonces ve los problemas que uno tiene y tiene protesta y con razón. No tengo la obligación de que me dé un erudito, un doctor en ciencia económica, la explicación. Que seguramente por ahí debe ser cierta. Pero él tiene que decir, soy un ciudadano común. Y que explota, claro. Claro, no, no. Bueno, todavía hablamos, uno me hablaba de la balanza externa, de la separación. Dijo, mira, no me hablé de eso, porque no sé, yo soy un laburante, no me hablé de eso. Porque seguramente a lo mejor tenés razón, pero yo no estoy en la política, no soy un dirigente político, soy un ciudadano a pie como millones. Bueno, entre los personajes que tocan esta obra, estos personajes que viven el amor de diferentes maneras, te toca ser de un seductor, de un muchacho que cree que lo puede todo con la mujer que lo quiere, cree que la puede tener para siempre, ¿no? Con esos ex amores. Te toca ser de amigo, esta amistad que por una pavada explota. También te toca ser de este personaje que creo que es el amor más dramático, que es obviamente el amor con Alzheimer, que debe ser... Memoria se llama justamente ese que hecho, sí. Bueno, que dice, por ejemplo, hay días que tus preguntas me duelen mucho, me angustien mucho. Me angustian porque no hay cura, no hay solución, hay agravamiento incluso. Entonces, y va todos los días, va todos los días religiosamente, sabiendo que no hay solución. Esperándose un momento mágico, ¿no? Claro. Las miradas se conecten. Y viste cómo es esto, vos viste que siempre uno cuando tiene un ser querido, que sabe que no tiene solución, aunque sea un 000, uno tiene una pequeña esperanza siempre, porque nos pasa eso, sabiendo que no, racionalmente que no. Los de alrededor, los que no están conectados, ven el problema, pero uno tiene siempre una pequeña esperanza. ¿Qué te ocurre, por ejemplo, si tú has visto en cada una de estas situaciones, no teniendo un personaje por ahí muy cómico, con el del sketch de los dos amigos, teniendo, bueno, con el del seductor también, y depende de un personaje muy dramático, ¿qué te ocurren estas variaciones que ocurren dentro de la misma obra? Lo lindo de esto, como desafío para el actor, es la gimnasia, la gimnasia de hacer diferentes personajes. Porque eso, desde un punto de vista profesional, es lindo, para el actor es lindo, es atractivo. Y después hay algunos que te hacen reflexionar sin darte cuenta. Vos tomás el... yo tuve un tío, pero yo soy rosarino, pero me vine hace muchos años acá, y tuve un tío que era muy vital, muy vital, papá de mis primos, obviamente. Y entonces un día me llamaron que estaba mal, y yo fui a verlo. Entonces vi el Alzheimer de una persona que yo no convivía con él, a la distancia no convivía, ¿no? Y es una imagen muy, muy, muy fea, porque no hay, no hay, no hay retorno, y entonces uno no sabe qué hacer, y se pelea con uno mismo, quiere hacer bien. Mi prima me decía, viste, viste que está bien, y no me conoció a mí, por ejemplo. Él de Movina me conoció, mi prima le tuvo que decir, papá, mirá, mirá quién vino, qué sé yo, le tuvo que explicar. Esa es la... por eso me gusta más de todos los... es que me gustan todos, pero este me gusta más. Te toca... Este me gusta más. Quizá porque la he visto, aunque sea de refilón, la enfermedad. Y la de los gays es muy linda, esa es muy linda, es muy linda, me gusta mucho, me gusta mucho. Con la concepción, ¿no? Porque viste que no solamente han crecido una pareja gay. Son muy refinadas. Claro, muy refinados, pero no es solamente la gay. Viste que hay seres humanos, por ahí los conocen, que te niegan todo. Viste esa gente que te niega todo, o te subestima todo, o no le da el valor a lo que tiene. O siempre él hizo algo mejor que vos. Entonces hay personajes así. Y en un momento te saca, te saca, te revela. Y vos seguís en tu tono igual. Claro, sí, sí, sí. En tu razón. Sí, sí, es incorregible. ¿Y qué otros personajes, qué otras escenas te han llamado la atención, teniendo en cuenta que hay, por ejemplo, de un cura con una prostituta, que hay un médico con la hija de su paciente? Bueno, el cura de la prostituta, la verdad, objetivamente hablando, es muy interesante. Uno no lo puede, hay cosas que no se pueden mirar. Yo, el tema de la pedofilia, yo tengo 73 años. En Rosario yo vivía cerca de una iglesia que era San Francisco Solano. Y ya se hablaba entre nosotros, un compañero de colegio que iba ahí a jugar al fútbol. Viste que cuando haces catecismo, los curas te daban catecismo y te daban la pelota para el cual. Y ya me hablaba de estas cosas. O sea que no es un tema nuevo el tema de la pedofilia. Me parece que la iglesia, de tanto mandar la basura abajo de la alfombra, dejó pasar demasiado tiempo para solucionar esto. Entonces, ese tema es muy importante. Es muy importante porque esto no es hablar mal del catolicismo. No, no, no. Todo lo contrario. Es hablar de una manera de correr a las personas que, por decirlo de alguna manera, manchan o molestan. Pero la iglesia siempre tiende a tapar. Siempre tiende a tapar. Y es un error, para mí, ojo, yo no sé nada de eso. Pero me parece que es un error. Porque el tema de la pedofilia que ha aparecido en Chile, pero es de años. Porque ya no lo pueden tapar más. Porque la gente común, el católico ferviente, militante, es tanto, tanto que el mismo siente que, bueno, paremos acá. Es como la corrupción. Vos te podés aguantar un robo de 20.000 pesos. Cuando empiezan a aparecer las cifras monstruosas, en algún punto ya te revela. Esto no se puede tapar. Y me parece que, me parece bien que la iglesia, aunque creo que este Papa, medio como que niega todavía, ¿no? Pero es grave el caso, ¿no? Es que pasa que al aceptar, cae toda una institución. Bueno, pero no, no creo que caiga. Al contrario, yo soy de lo que piensa. Yo pienso que sí. Hubo una película estadounidense de años, que no fue una gran película, digo, no tuvo comercial, que se llama Primera Plana. Primera Plana. Hablaba de los casos. De los curas pedófilos de Estados Unidos. La iglesia no los echaba. ¿Sabés lo que hacía la iglesia? A un cura del pueblo. Lo sacan y lo mandan a cualquier lugar. O sea, guardate por dos años. Pero ni lo enjuician, ni lo echan, nada. Pero hay una situación también en la cual un profesor tiene como algo a un alumno y queda abierta la puerta, como a la duda, ¿no? También es bastante interesante la mirada que tiene. Por eso, lo bueno es que, está bien, no es masivo el teatro, pero bueno, pero por lo menos hay gente que puede ver lo mismo que lee en el diario, escenificado, y puede tomar más conciencia, puede ayudar. Vamos a decir, ah, mirá, porque una cosa es leer algo en el diario y otra cosa es verlo representado. Bueno, en la reunificación de las dos coreas, el espacio, la puesta en escena es algo diferente, ¿no? De lo que uno quizás está acostumbrado. Claro, es anticonvencional, lo cual para el actor es más desafío, porque tú imaginate que uno está actuando prácticamente en un espacio, a ras del suelo, digamos, en el suelo, y por ahí tenés al público, el que está en primerita fila ahí, lo tenés a veces, uno está actuando y lo tenés a medio metro, metro. Entonces, no es lo mismo para el actor actuar en la Coronado, que es una cancha de fútbol, entonces te exige un poquito más, porque se ve todo más, se ve todo más. El público puede ver, si yo, mi cara, todo, todo, ve todo. Entonces, el compromiso actoral es mayor, lo digo en el buen sentido, qué sé yo. Pero, si vos actuás en la Coronado y hay 20 personas en escena y vos no estás hablando, incluso le podés decir a alguien, no sé, llegaste tarde hoy, y la gente ni lo ve, ni lo ve. En vez de acá, cualquier cosita vas en cana sí o sí. Entonces es un desafío. Y la intensidad, ¿no? También, porque uno entra de una puesta. Claro, por eso te digo. Eso es lindo, lo hablo en el buen sentido, porque te obliga a estar mucho más concentrado, porque lo tenés ahí. Sí, porque justamente el espectador está rodeando el escenario. Rodeando el escenario, exactamente. Está casi interviniendo directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Es lindo para el actor, eso es bueno. Yo había pensado, como que cada historia formaba parte de un rompecabezas, ¿no? Y que en cada historia se armaba y se desarmaba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Y ha habido muchos, algunos, por un problema de tiempo, se han sacado muchos ejes, pero había uno muy interesante que iba a hacer yo. Me resultaba interesante porque era un matrimonio con un hijo, un hijo en edad de la Colimba, de servicio militar, en Francia, 20 años, que tiene que ir a la guerra. Obviamente la madre no quiere que su hijo vaya, y el padre sí, el padre sí que vaya a la guerra. Y eran muy interesantes las argumentaciones que daba cada uno, ¿no? El padre que sí, que tiene que ir a la guerra, porque la guerra, porque el país, qué sé yo. Y la madre obviamente que no, ¿por qué decir esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros de ir a tal lugar? Entonces son todas cosas interesantes de este autor. Esa lástima no se hace, se llamaba así, guerra, se llamaba el sketch. Pero yo cuando lo leí me interesó mucho. Se nota que desde una historia sencilla y contada de manera, aparte el guión es muy bueno. Es muy bueno porque, insisto en lo que te dije antes, son toda gente común. Claro. Gente común. Es imposible no entenderlo. Es imposible no entenderlo. O a alguien que le toque, o porque tiene un amigo, o una situación que ha visto en una pareja, o hoy en día nadie se asombra por ver una pareja gay que por ahí discute. Y además por el tema de la duración, ¿no? Son escenas tan cortitas, pero tan profundas. Claro, tan profundas, sí, sí. Y eso contribuye a que tenga ritmo el espectáculo, ¿no? Tiene mucho ritmo. Tiene ritmo. Es lo que yo decía. Porque va a que... Tiene ritmo. No te aburrís, digamos. Muy dinámica y dura más o menos alrededor de dos horas. Dos horas, sí, sí. Así que, bueno, la verdad que para mí es una apuesta además superadora. Y el guión es extraordinario, la traducción también ha ayudado seguramente mucho a que esto funcione de esta manera. Y, bueno, tu interpretación, Mario, en todos los... Y de todo el elenco, porque quiero representar que el elenco... No, sí, sí. Es de una calidad de selección impresionante. Un nivel absolutamente parejo. Parejo, parejo. Parejo. Brillan todos. Sí, sí. Hasta mirá una chica que canta que quiero... Sí, ¿viste cómo canta? Pero... Natalia Cuchufo. Es impresionante. Viste cómo canta ella, sí. Ella... Me enteré porque yo no la conocía, que viene de la comedia musical. No se nota, me pareciera... Sí, sí, sí. Sí, sí. Es más, viste que por un tema generacional yo a todos no los conocía antes. Para mí han sido todos... Recién los conozco acá. A Natalia, a Ingrid, obvio que sí, porque ya la conocía, hemos trabajado juntos. Pero los demás eran todos nuevos para mí. Pero bueno, la verdad que, Mario, esperemos que estas dos semanas sean fructíferas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo nuevamente. Lo esperamos para cualquier otro proyecto. Cómo no, cómo no. Estoy a tu disposición. A vos también. Mario, muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor. Felicitarlo a usted y a todo el elenco, porque la verdad que la obra es maravillosa. Me gustó mucho y nos dejó hablando un montón. Escuchamos también muchas cosas lindas del público. Bueno. Y bueno, no queríamos perder la oportunidad de hablar de... Bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, por todo lo que ustedes me han dicho, hemos cumplido el objetivo. Que al público le guste y salga pensando un poquito. Nada más que eso. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.